Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilo Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca sé qué es lo que me va a pasar Y nunca imaginé que me va a enamorar Quiero que me digas si me ilusiones O es amor, o es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Que iba a ser de ti O es amor, o es amor, o es amor, o es amor